¡Gracias! 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 El sello artesanía indígena tiene como propósito incentivar la revitalización y el fortalecimiento de aquellos conocimientos, oficios y técnicas artesanales tradicionales de los pueblos indígenas, que son producidas por creadoras y creadores con arraigo en los territorios tradicionales, y también a aquellos que han desarrollado sus creaciones en otros territorios producto de los desplazamientos contemporáneos. La revitalización cultural es entendida por la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios como un proceso dinámico y permanente de creación y recreación de prácticas y expresiones culturales indígenas y afrodescendientes, debilizadas mediante decisiones colectivas de carácter autónomo por distintos actores sociales de cada pueblo y en los que caben expresiones culturales, tanto tradicionales como contemporáneas. Las expresiones culturales tradicionales como la artesanía se encuentran hoy en estado de vulnerabilidad, producto de la dificultad cada vez mayor de obtener materias primas, la industrialización y la homogenización de materiales y diseños indígenas, y la vulneración de la propiedad intelectual colectiva de estos conocimientos. Ahora, invitamos a Elena Alfaro, directora del programa de artesanía de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile, para que nos dé un saludo. Muchas gracias, quiero primero hacer propios los saludos de nuestra anfitriona, a las autoridades que nos acompañan hoy, y a los jurados, y a los artesanos y artesanas que hoy día serán reconocidos. Estoy muy contenta de participar en la ceremonia de premiación del sello indígena 2020. En un año particular, en muchas formas, esta convocatoria se realizó en condiciones extraordinarias y, lejos de debilitarse, recibió un número de postulaciones históricas. Para nosotros, como programa de artesanía de la Universidad Católica, es un orgullo colaborar con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en la entrega de este reconocimiento que nació en 2016 en esta colaboración conjunta. Felicitamos a los artesanos y artesanas representantes de los pueblos Aymara, Coya, Mapuche, Cahuesca, Yagán, y que hoy reciben el premio como ganadores y como menciones honrosas, pues ellos y ellas son los representantes de comunidades de creadores motivados en conservar, perfeccionar y mantener vigentes prácticas ancestrales. A nombre de la Universidad, también presentamos un respetuoso saludo a los familiares de los dos artesanos que lamentablemente fallecieron antes de recibir este reconocimiento. Martín González, del pueblo Yagán, quien fue distinguido por su obra Arpón Aoea, y Juan II Antigüen, artesano Mapuche del sector de Culaco, comuna de Villarrica, distinguido con su obra Yepu. Ambos fueron en sus comunidades destacadísimos cultores de estas manifestaciones y sus creaciones son un maravilloso testimonio de los valores que este sello representa. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al jurado cuya participación fortalece y amplifica el impacto de este premio. También agradecemos a la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio por la fructífera relación que ha significado el sello en el tiempo. Y para finalizar, reitero las felicitaciones a todos los artesanos que hoy reciben el sello Artesanía Indígena. Nos honra y nos alegra profundamente ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena. Bien, ahora dejo con ustedes al Subdirector Nacional de Pueblos Originarios, José Ancan, para que nos dirija unas palabras. Gracias. Amado y Mari Kumpuche. Voy a ser medio disruptivo. A mí me gustaría que se conectaran las cámaras para que nos vieran, o sea, por lo menos nos vieramos todos, porque seguramente entró más gente en el último, que no sé exactamente cuánta gente. Sería bueno saber con quiénes nos estamos escuchando, ¿no? Y porque, claro, sabemos que este año ha sido un tremendo desafío para nosotros como Subdirección de Pueblos Originarios, porque nosotros trabajamos con la gente, trabajamos en el contacto directo. Desde que nacimos a la vía institucional hace seis años atrás, en el proceso de consulta breve a los pueblos indígenas, siempre nuestra característica, nuestro sello, y el que yo como jefatura trato de imprimirle cotidianamente a todas las funcionarias y funcionarios de la Subdirección de Pueblos Originarios es que trabajamos con personas, y con personas que pertenecen al sector más vulnerable de la sociedad chilena, y que este trabajo requiere un compromiso, un altísimo compromiso, porque nosotros trabajamos muchas veces, no tenemos horario, tenemos sábado y domingo, especialmente los encargados regionales. Quiero agradecer también a los chiquillos, a las chiquillas y chiquillos, donde el equipo regional, porque ellos se desplazaron a los territorios en las actuales circunstancias, y respetando todas las medidas de seguridad, para poder obtener las cápsulas de saludos que enviaron los artesanos y artesanos ganadores, en algunos casos, y que ustedes van a ver en un ratito más. También a los integrantes del jurado, que algunos de ellos han participado en varias versiones del sello, el sello cumple ya cinco años de existencia en esta edición, y ha sido, porque el trabajo del jurado, para nosotros, para mí, lo personal, y yo sé que para las personas del equipo, así significa también un gran proceso de aprendizaje, nosotros aprendemos mucho con las evaluaciones del jurado, porque se produce una cosa que no se produce tan mucho en esta sociedad, que es un encuentro entre el mundo académico y el mundo de los artesanos, los artesanos que hacen las obras, entonces se produce un diálogo muy rico ahí. Y especialmente quisiera dedicar esta ceremonia a la memoria de Martín González Calderón, artesano del pueblo de Yagán, de Puerto Hu, el sector de Puerto Williams, aunque ellos, la comunidad de Puerto Williams siempre reconoce su origen en Bahía Mejillones, Bueno, Martín yo lo conocí, personalmente, yo guardo con mucho cariño unos arpones que algunos se los adquirí y otros me los regaló él personalmente en la primera ceremonia de restitución de la colección Martín Guzinde al Museo de Historia Natural, al Martín Guzinde y también a Juan Antigüena, que yo no tuve el honor de conocer, pero quedó su trabajo, un trabajo maravilloso, que nosotros incluso lo podemos apreciar ahora físicamente. Solo eso, y reiterar que nosotros vamos a seguir trabajando en esto, este año ha sido un récord de participación, y nosotros como subdirección está una de las iniciativas que nosotros le ponemos más cariño y más empeño, porque sabemos lo que significa el proceso de construir una obra de artesanía, ahí hay historia, hay mucho amor, hay mucho compromiso, hay mucha relación con el medio ambiente, con los animales, con todos los seres que habitan el entorno del mundo indígena. Ahí está efectivamente, en una obra de artesanía está plasmado todo lo que es el patrimonio cultural indígena, en todo ese proceso está reflejado. Así que, un saludo hoy de mi parte y de toda la subdirección del pueblo originario, y agradecido de la concurrencia de esta ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias, José. A continuación, invitamos a la Ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Consuelo Valdés, para que comparta unas palabras. Muchas gracias, Kamisaraki, Marimari, Kosa, Apasá y Llorana. Quiero también hacer propios los vocativos de Ailín, que me antecedió. Saludar a Carlos Mayé, Director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a José Ancan, Subdirector de Pueblos Originarios, y a todos los funcionarios de su unidad, que conozco el compromiso que tienen respecto a Pueblos Originarios, y lo celebro mucho, y siempre lo aprecio y lo valoro. A Elena Alfaro, Directora del Programa de Artesanías de la Universidad Católica, a los integrantes del jurado, a Clara Durtado, me pareció verla, Directora de la Fundación Artesanías de Chile, y muy especialmente a ustedes, artesanas y artesanos reconocidos con el sello de excelencia a la artesanía indígena 2020, que hoy se han podido sumar a esta ceremonia, desde Arica, veo, hasta Puerto William, ojalá que tengan las mejores condiciones, y sin ustedes, sin la prensa de ustedes, la verdad que esta ceremonia y esta actividad no tendría ningún sentido. Bueno, a todas y todos quienes se han sumado a las redes sociales del Ministerio, y también aprovechar de valorar el trabajo de muchas y muchos técnicos que hacen posible esta transmisión. Por muchos motivos, este año 2020 es muy especial para este reconocimiento que entregamos como Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, con la colaboración del Programa de Artesanías de la Universidad Católica. En primer lugar, porque lamentablemente, como ya se ha dicho, dos de los artesanos reconocidos en esta versión han partido durante el período en que se realizaba el proceso de evaluación de esta convocatoria. Reitero en esta oportunidad mis más sentidas condolencias a las familias e integrantes de la comunidad de Villa Uquica, a la que pertenecía el artesano yagán Martín González, quien ganó por su obra Arpol a OEA, tallado en un hueso de ballena, símbolo fundamental de la cultura canoera. Un referente por el conocimiento de la sabidura tradicional de su pueblo, y particularmente el arte de la navegación ancestral, como conocimos incluso hace poco en un documental muy interesante que por suerte se divulgó a través de la televisión. Hago extensivo este abrazo a las familias cercanas de Juan II Antigüen, artesano mapuche del sector de Culaco, en la comuna de Villarrica, reconocido por su obra en cestería, Yepu, trenzado de corteza de coligüe, una de las técnicas más antiguas de este oficio. Dedicamos esta versión del reconocimiento y esta ceremonia en homenaje a la memoria de ambos creadores, a su legado y a las futuras generaciones de sus respectivos pueblos. Esta versión también la recordaremos, porque a pesar de todas las complejidades que ha significado la pandemia que enfrentamos, ya hemos cumplido cinco años desde la creación de este premio, un reconocimiento crucial para nuestra labor como ministerio, porque contribuye a revitalizar conocimientos y técnicas artesanales, tradicionales de los pueblos indígenas, y promueve la difusión de sus manifestaciones culturales. Y también porque se produce este cruce tan interesante que recién destacaba José de lo académico, el aporte que hace la Universidad Católica con todas las tradiciones culturales de los pueblos originarios. El trabajo que realizamos en torno a este sello también es avanzar en el reconocimiento cultural de los pueblos, porque es una forma concreta de respetar y también de promover la riqueza cultural que nos constituye, diversa como nuestros territorios y múltiple. Y es que su trayectoria como artesanas y artesanos, su oficio y la vida que recogen sus obras, nos invitan a conocer la historia de sus pueblos, el pasado, el presente y su proyección de futuro. Por eso agradezco especialmente el trabajo que realizan, que se eleva como un puente para acceder a esa cosmovisión, a la relación que los une con sus tradiciones y a las formas tan particulares y ancestrales de trabajar la materia, estrechamente vinculadas a la relación que sostienen con la naturaleza que les rodea y acoge. Quiero destacar especialmente que en la presente convocatoria y a pesar de la crisis sanitaria, obtuvimos un nivel de participación que no tiene comparación con los años previos. Recibimos dos mil ocho postulaciones desde los más diversos territorios, representando a todos los pueblos indígenas que habitan nuestro país. De ello resultaron diez obras ganadoras y cinco menciones honrosas, las que podremos compartir con la ciudadanía por medio de una publicación que recogerá la trayectoria de este reconocimiento que ya ha logrado consolidarse a ser legitimado por el mundo de las y los artesanos indígenas. Agradezco a cada una y uno de ustedes por compartir el resultado de su oficio y proceso de creación, su tradición y saberes, por seguir trabajando con la riqueza de su tradición, por valorarla y recrearla desde el presente, porque yo siempre lo he sostenido en reiteradas ocasiones. Lo que no se comparte, se pierde. Y ustedes están con mucha generosidad entregando, compartiendo con otros su conocimiento, su sabiduría y su patrimonio ancestral. Mis felicitaciones y agradecimientos vayan para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Bueno, como hemos mencionado anteriormente, este año, lamentablemente, dos de los artesanos reconocidos fallecieron durante el proceso de evaluación. En esta oportunidad, quisiéramos compartir un homenaje a la memoria de ambos artesanos, a su legado y a las futuras generaciones de sus respectivos pueblos. Quiero dejar con ustedes un trabajo que hemos preparado de don Juan II Antigüen, artesano mapuche del sector de Culaco, comuna de Villarrica, quien ganó este reconocimiento con su obra Yepu, trenzado en corteza de coligüe, una de las técnicas más antiguas de este oficio. Yo aprendí a hacer Yepu en un taller que se hizo acá en la comunidad con don Juan II Antigüen. Él fue nuestro maestro, el que nos entregó los valores, nos enseñó cómo conseguir los materiales. Fue hermoso porque compartimos momentos lindos cuando fuimos a recolectar los materiales que se usó. También compartíamos un tecito, un matecito ahí en el taller con la señora Vanna, con don Juanito. Esto es un trabajo muy antiguo que él hacía. Yo crecí con... viéndolo como trabajaba. Últimamente se valorizó más de lo que él hacía. Porque antes, en esos tiempos, no era muy valorizado su trabajo. Porque es un trabajo totalmente fino. Es un trabajo que... que se requiere mucha paciencia. también perseverancia. Y... tener el talento como lo tenía mi papá. Es difícil de poder encontrar gente que realmente se dedique a esto. los valores que lo dejó, que lo... que lo... que ahora lo apreciamos mucho su trabajo. y creo que... creo que... aquí en la... en la comunidad era... bien reconocido. Yo creo que era el... el único maestro, o sea... artesano que quedaba acá sobre... de esta región. Y... los que han aprendido con él, bueno... es una... un gran legado que le dejó como enseñanza. Bueno, ahora... quisiéramos presentar... eh... un video que creamos... eh... en homenaje a Martín González del pueblo Yagán, quien fue distinguido por su obra Arpón Aoea, tallado en hueso de ballena, un símbolo fundamental de su cultura canoera. Una vez yo y... y mis hijos y mi papá salimos a... a navegar en el bote en Mejillones y íbamos a... a ir a mariscar. Y estamos por... por Puerto Pantalón y se estaba levantando mucho viento y mi papá dijo ya vamos dijo porque se va a alargar el temporal. Así que... yo miré y claro se venía bien feo con... negro y... y como que me dio miedo y dije oh, porque teníamos que volver y el viento era en contra. y el liguito tenía tres meses cuando pasó esto y justo en la playa encontré un canasto de plástico así que al Diego lo puse en ese canasto costado con su chal y yo me senté en un balde y aguantando el canasto y nos fuimos salimos yo sentí mucho miedo pero cuando vi la tranquilidad que mi papá tenía en el motor firme y se me pasó el miedo porque yo dije mi papá nunca nos arriesgaría a... a de que nos pase algo así que... y seguimos adelante el bote se golpeaba mucho mucho yo aguantando el canasto y los chicos todos sentados en el piso del bote y así llegamos a... mejillones todo bien y... y con... y con el liguito que tenía tres meses dentro del... del canasto y... 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 vamos afectuosamente a las familias de Martín González Calderón del Pueblo Yagán de Puerto Williams Región de Magallanes y a Juan Antigüen Neigual del Pueblo Mapuche del sector de Quilaco y la Comuna de Villarrica en la región de la Araucanía a quienes dedicamos estas imágenes que la memoria de ambos artesanos permanezca y sus trayectorias sean recordadas a continuación les invitamos a ver el video con el reconocimiento a los creadores y creadoras de las obras que han obtenido el sello artesanía indígena 2020 artesanos y artesanas se grabaron en sus territorios hogares o talleres para contarnos sobre sus procesos de creación y el valor que representa su obra para las culturas de sus respectivos pueblos que no se han hecho es la misma forma que lo hacen tal como que estoy con tantas obras y eso es muy lo que lo he hecho ahora, cuando es tachito, son las mismas formas que salen. Tienen que abrirle, lo que está llenando, llenando la isla. Lo que faltaba, una cuestión, es que se reprega, si quiere, se ha soltado la más partida. Se ponen unos palitos de agua para clavar a su tabla, igual que como arroz, salúpa, lo hace, para clavarle esto. Es el tabla que sale, vale, sale laura, sale como tabla. Ahora no, ahora lo hacemos a puro, a puro un solo maíra, no es nada más. Y ahí no hacemos más, mucho taraco que lo haya, ahora te faltan mucho taraco, vale. Por eso que lo hacemos poco taraco, no. La cosa que lo suelo, como figuras que lo hacen cuando antes hace, eso no teníamos pensamiento antes de hacer eso. Para mí, el valor que tiene el trompe forjado que dice es que la técnica que se utiliza ahí es de las técnicas más arcaicas que existe, que es el trabajo en forja, es decir, calentar el acero, golpearlo y moldearlo. Es la técnica que da vida a todo lo que son las demás técnicas, digamos, de joyería. Entonces, la forja acompaña a todos los pueblos que han desarrollado una metalurgia. Y por supuesto, acompaña a nuestro pueblo mapuche. Y hacer un trompe forjado implica crear también una visión respecto de quién va a usar ese trompe, una visión de durabilidad, una visión de colocar nuestro propio Nehuen ahí, nuestra fuerza. Y el cariño también con el que está hecho para la persona que lo va a tocar. Entonces, pasa un poco de la idea de crear una baratija. Y ya pasa a crear una idea de un instrumento que está intencionado y que tiene la idea también de perdurar. Entonces, creo que el valor de esto es también colocar dentro del imaginario de nuestra gente, el retomar una técnica antigua e incentivar al mismo tiempo para que forjen sus trompes, como un trabajo también personal, incluso espiritual. Bueno, la manera de hacer el riendero que pandee... Bueno, yo vejo un trozo de fierro, de clave línea, de cualquier cosa que encuentre por ahí. Y lo forjo, lo caliento, el rojo lo forjo, después que lo tengo forjado lo dibujo, le hago a raya, no sé. Y de ahí de cuchara antigua o de monea, puede ser de cañería también, de cobre, de bronce, o sea. Y ahí le incrusto, en los dibujitos que le hago, le incrusto el bronce, la alfaga, uno. Mediante unos golpecitos con un martí, en un avicor, me creen. Ahí después de haberle incrustado el metal, uno le pasa una limita y lo puleo. Y de ahí lo mete de nuevo al fuego, a la fragua, y luego le da el colorcito ese. Ya viene como un mini templado que uno lo tira al agua y ahí ya queda listo el riendero. El cuero yo lo trabajo, me lo traen mis hermanos de allá, mi hermano Escolla, de la cordillera, del río Porquera o de la quebrada de Andrés. Y ellos me regalan los cueros. Siempre me los dan, nunca me los venden. Y yo, bueno, yo en la casa los sogo, los curto, a la manera antigua como aprendí de mi abuelo. No con químicos, sino que con puras materias que uno tiene en la casa. Y eso es para los cueros de vacuno y de oveja. Ya el cuero de cabra lo pelo con lejía y ahí eso lo cubro para barril y para coser. Esa es la manera que tratan los cueros. Bueno, el orgullo de haber ganado este premio es dedicárselo a mi abuelo. Y un consejo para los jóvenes indígenas que son, que sigan con la tradición. Porque en las casas de los abuelos alguien tiene que tener algo en la mente o en el recuerdo de lo que hacía. Entonces, uno, gracias a Dios, tuvo la honra de haber tenido a su abuelo hasta el último. Y que le enseñó todo lo que sabía él. Y cuento con el apoyo de mis tíos también, porque ellos también tienen los conocimientos. Y uno nunca se ha metido mucho en el concurso o cosas así. Porque el cuello de verdad es como que la huya. No es uno que anda metido en cuestiones por ahí. Y bueno, mediante el premio que me gané, me cayó súper bien por todo lo que está pasando, la crisis y todo. Y gracias por haberme aceptado al curado, haberle gustado mi producto. Y espero poder seguir aportando a la cultura con lo que sea. Marimarina Mien. El trabajo que yo presenté en el concurso de sello artesanía indígena de este año es una faja, una picha y faja llamada Lictuí. Esta faja se originó, o donde yo saqué la inspiración, es de un trabajo de investigación que hizo Pedro Meje. Y donde él detalla el diseño, detalla también los colores, la forma y también en el mismo libro él presenta un diagrama de este diseño. El diseño es la flor de la mancay Lictuí, es una flor que se realiza para este tipo de faja para niñas, en un color crudo no teñido, sobre un fondo oscuro, en este caso yo lo hice en un fondo negro. Lo realicé en la técnica Ñinmin, que es una de urdimbres complementarias, y lo dispuse flotando en el color negro. Con mi trabajo me gustaría mostrar al mapuche artista, al mapuche de la tierra, al mapuche que no es terrorista, que no es flojo ni tampoco es borracho. Y con esto, generar el respeto hacia el pueblo mapuche, que es el originario de esta técnica que fue heredada por Mikuí Fikechet. Hola, les voy a contar acerca de la pieza de alfarería mapuche que obtuvo el premio al sello artesanía indígena. Este metahue es una reproducción de un metahue que se encontró en el huerto de la parroquia de Puerto Domínguez, que según los relatos de las personas más ancianas, allí vivió la familia de Pascual Coña. Este metahue está hecho a mano con la técnica del lulo o cordón, con greda de la zona de la comunidad de Guapicomúe, y el lujo, que es otro ingrediente, que es una piedra descompuesta, la recolecto de los alrededores de Puerto Domínguez. El nombre que yo le di es Epu Ketu Metahue, que según mi interpretación son dos patitos juntos. El valor cultural es mantener la técnica ancestral y que los metahues están presentes en las ceremonias religiosas como Guillatune, Machitune. Es por eso que les envío un saludo al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, por valorar y destacar el trabajo de los artesanos. Buenas tardes aquí, en Central Citani, presentando nuestro arte de cultura de los ancestros, abuelos que hemos abrandido y estamos... ...y este es el material que sirve para... ...bueno, primero lo voy a usar también para la unión quimba, después para hacer los naturales, las manchas... ...después también usado para el carnaval, para bondearse con un brillo... ...después también para el pastoreo del ganado, también se usa... ...es muy útil, pero el trabajo cuesta... ...es un poco difícil... ...entonces... ...muchas veces uno... ...muchas veces uno... ...de poner... ...pero... ...muchas veces... ...muchas veces... ...muchas veces... ...gracias por habernos dado esta voluntad... ...muchas veces... ...para su cultura... ...que nos va a dar cuenta... ...del resto... ...el cenizo en este momento... ...de nuestra artesanita... ...gracias y... ...gracias a todo Chile... ...buenas tardes... ...yo me llamo Celica Castro... ...accesana... ...y... ...en este momento... ...tengo un trabajo en mi mano... ...la que yo hago... ...chuspa de cacique... ...se llama Vistalla... ...entonces... ...este Maico Vistalla... ...hacían mucho... ...los abuelos... ...las abuelitas... ...muchas antiguas... ...pasaban... ...cuando eran caciques... ...cuando casaban... ...los mayordomos... ...ellos usaban... ...este Vistalla... ...entonces... ...yo le adquirí... ...por mi abuela... ...mi abuela siempre al día... ...entonces... ...yo miraba... ...porque... ...cuando también pasó... ...mi papá... ...cacique... ...que era maico... ...y lo usó... ...un año redondo... ...en el año redondo... ...lo usó... ...el maico Vistalla... ...con el santo rico... ...entonces... ...yo solo... ...le observaba... ...como estaba hecho... ...que... ...era bonito... ...entonces... ...como yo... ...artesana... ...y... ...pundí de... ...de hacerlo... ...porque... ...me gustó... ...y... ...como... ...a mí me gusta... ...tejer... ...me gusta... ...me gusta... ...me gusta... ...harto difícil... ...¿no?... ...entonces... ...yo dije... ...mira... ...puedo hacer esto... ...y... ...lo intenté hacer... ...pero... ...porque... 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 ...harto difícil... ...entonces... ...hasta el día de hoy... ...me cuesta... ...hacer este clip... ...hacer... ...credita... ...para... ...el palacio... ...que... ...me cuesta... ...fue muy difícil... ...y... ...le agradezco... ...también... ...a... ...a... ...todos... ...que me han apoyado... ...le agradezco... ...bastante... ...y... ...a... ...todo Chile también... ...le doy... ...muchas gracias... ...el laxo... ...es la vestimenta... ...típica... ...de la mujer aymara... ...se caracteriza... ...por tener... ...un bello diseño... ...y los mejores vestidos... ...son creados... ...con lana de alpaca... ...sin embargo... ...hoy en día... ...hay diversos vestidos... ...confeccionados... ...con madeja... ...los colores... ...que se unen... ...en la parte de abajo... ...del laxo... ...son colores vivos... ...delados... ...en degradé... ...el proceso... ...de la confección... ...de este atuendo... ...es bastante arduo... ...y lleno de paciencia... ...debido a que es un proceso... ...muy largo... ...primero... ...se esquila la lana de alpaca... ...se divide... ...la lana... ...y se lava... ...lo que se va a usar... ...para crear la prenda... ...luego... ...se comienza el hilado... ...de la lana... ...en dos hebras... ...de modo... ...de crear un ovillo fino... ...para que el vestido... ...tenga un buen tejido... ...el ovillo... ...se une... ...de a dos hebras... ...para luego... ...comenzar el proceso... ...del torcido... ...después... ...de tener listo el torcido... ...se comienza a telar... ...con cuatro estacas... ...de fierro... ...listo el telado... ...sequiza... ...o matiza... ...con lanas... ...de colores vivos... ...a pasar... ...el nombre de mi obra... ...es Anuja... ...en lengua yagán... ...significa luna... ...este canasto... ...es... ...réplica... ...de una de las piezas... ...de la colección... ...Martín Guzini... ...eh... ...que se encontraban... ...en el Museo... ...de Historia Natural... ...y actualmente... ...se encuentran... ...en Isla Navarino... ...en su paso... ...que realizaron... ...eh... ...en Punta Arena... ...eh... ...a través de un gesto... ...eh... ...muy generoso... ...de parte de la Ministra... ...y del Director Regional... ...de Patrimonio Cultural... ...pude conocerlas... ...eh... ...pude tocarlas... ...y fue ahí... ...cuando decidí... ...eh... ...trabajar... ...el... ...descifrar... ...el... ...los tipos de trenzado... ...el Tabuela... ...ya lo manejaba... ...pero los otros dos no... ...y fue ahí... ...eh... ...que empecé a trabajar... ...eh... ...eh... ...a base de estudios... ...y... ...de registro... ...de rescate fotográfico... ...eh... ...en colaboración con el... ...Museo Regional de Magallanes... ...eh... ...la Sestería Yagán... ...es parte de la identidad... ...del pueblo Yagán... ...eh... ...eh... ...es... ...es una forma... ...de demostrar... ...de que... ...hoy en día... ...el pueblo Yagán... ...sigue vivo... ...o sea... ...los pueblos indígenas... ...igual tenemos derecho... ...a nuestro patrimonio... ...nuestra lengua... ...nuestro territorio... ...etcétera... ...a la Yala... ...bien... ...a mí me tocó hacer... ...un Ñurquín... ...al cual es de una caña... ...huecada... ...llamada Ñurquín... ...que se encuentra... ...en la cordillera... ...navolbuta... ...al cual hoy día... ...está... ...muy escasa... ...pero puedo tener... ...en mi hogar... ...una matita... ...que recolecté... ...de la Ñurquín... ...bueno... ...el proceso... ...de hacer Ñurquín... ...primeramente... ...se busca... ...la madurez de Ñurquín... ...que esté... ...de la forma amarillenta... ...posteriormente... ...se corta... ...de un metro y medio... ...hasta... ...dos metros de largo... ...y... ...se deja secar... ...en la sombra... ...posteriormente... ...se busca... ...un musta... ...de... ...cuerno de vaquilla... ...o de novillo... ...pequeño... ...se rompe... ...la punta... ...con un fierro caliente... ...o un taladro... ...posteriormente... ...se coloca... ...en la caña... ...del Ñurquín... ...en la parte gruesa... ...una vez introducida... ...ya en la punta... ...se le hace un sacado... ...para darle el sonido... ...la importancia... ...y la relevancia... ...que tiene... ...el Ñurquín... ...para nuestro pueblo Mapuche... ...eh... ...grande... ...ya que... ...se utiliza... ...en Guillatún... ...entra... ...en... ...ceremonia Mapuche... ...en... ...como también... ...en la ganza... ...el Purrún... ...también... ...eh... ...hoy día... ...actual... ...se está recuperando... ...lo que es... ...el instrumento ancestral... ...como... ...llama... ...modernizado... ...chal... ...toma de pedo... ...cayal... Hola... ...soy Daniel Huencho... ...y esta mención honrosa... ...la recibo con mucha felicidad... ...y siento que hizo un premio... ...a la perseverancia... ...y trayectoria... ...como el febre tradicional Mapuche... ...la pieza que presenté... ...quita ceremonial... ...está elaborada... ...en técnicas antiguas... ...del ruchal... ...técnicas envaciadas... ...en moldes de tierra... ...o moldes crudos... ...quiero agradecer... ...el apoyo... ...recibido... ...desde mi madre... ...desde mi familia... ...desde mis amigos... ...quiero... ...dar las gracias... ...a todas... ...las personas... ...que han preferido... ...mi producto... ...por años... ...y también... ...aprovechar... ...a enviar un saludo... ...a todos los artesanos... ...que están pasando... ...un difícil momento... ...en esta situación... ...de pandemia... ...tengan ustedes... ...todos... ...mucha fuerza... ...y a sus familias... ...gracias... ...peo callado... ...como más antes... ...no había zapatos... ...nada de eso... ...entonces... ...había que buscar... ...algo que... ...que... ...ellos pudieran caminar... ...que nosotros creamos... ...nuestros propios zapatos... ...y mis abuelitos... ...que han hecho... ...yo tengo animales... ...de ganaderas... ...entonces... ...nosotros cogemos... ...y las llaman... ...la parte del cuello... ...que está llenando... ...más antes... ...después... ...sacar del fuego... ...y la parte del cuello... ...nosotros... ...utilizamos para hacer... ...nuestros... ...es como ya... ...las instantáneas... ...eh... ...una vez... ...que le sacamos el cuello... ...lo echamos a romper en agua... ...y después... ...le echamos un poco de sal... ...y lo echamos... ...en media hora... ...es de la agua... ...después... ...lo sacamos... ...lo ponemos a sol... ...como una hora... ...y después... ...le empezamos a quitar la lana... ...para que quede... ...sin lana... ...y... ...podamos trabajar... ...el cuello... ...después... ...tenemos que... ...sacar un modelo... ...pero como no había modelo... ...y... ...lo rayaban con un... ...carbón... ...cosa que... ...que... ...que diera la forma... ...de la sandalia... ...y... ...estos utilizábamos... ...un cuchillo... ...o... ...más... ...te lo hacían con una lata... ...que no había cuchillo... ...entonces... ...una vez... ...marcando esto... ...se cortaba con la lata... ... dándole la forma... ...a la sandalia... ...y... ...después se le cortaba... ...para ponerle... ...los lazitos... ...para que se sujetaran bien... ...y... ...después se amarraba... ...con... ...con la misma lana... ...se... ...se... ...se hilaba la lana y... ...y... ...se hacía hilo... ...después se le amarraba... ...para que quedara... ...la chala... ...los bordes... ...lo amarraba en ambos lados... ...y en el medio... ...para que no se saliera... ...y para que no se caiga la chala... ...se tejía... ...se tejía como un cordel... ...o... ...se tejía... ...con la mano así... ...lo... ...se trenzaba la lana... ...y se le ponía... ...para que se suficiente el tiempo... ...participen... ...y participen... ...los que puedan participar y... y los que no han ganado que lo intenten otra vez porque no es la primera vez que yo lo hago y muchas veces me he quedado y ahora sí, me siento feliz de haber ganado Bueno, yo tengo que armarme del cuero y ya hay cortarlo, el rondel, se corta y se saca se lo enjea, se tira y ya se sacan los tientitos para trenzar, seis tientos, cuatro, como quieras si es de cuatro, cuatro tientitos, si es seis, seis tientitos del gaito y ahí se empieza a trenzar, y en realidad cuando se corre un animal en la círculo del cerco o como corren los huazos, entonces ahí se le tira el lazo de las manos y todo elante, volcado y ahí se agarra, si se agarra de las manos pierde, si no pasa no y cuando se agarra de las manos cae, se lo voltea el reconocimiento de mi padre, que él hacía su trabajo, entonces dejo de prenderlo y el lazo es parte de la vida campesina Muchas felicitaciones a las ganadoras, ganadores y menciones honrosas de esta quinta versión del sello artesanía indígena ahora les invitamos a las y los presentes, a los artesanos, al jurado, al director, al subdirector de pueblos originarios, a la coordinadora a todos quienes hoy nos acompañan, a que activen sus cámaras ay marar buzpa jarpan estoy diciendo gracias a todos por que desde acá de Colchane, gracias por el apoyo tan grande que ustedes tienen o tengo como agradecerles, así que muchas gracias, muchas felicitaciones también para ustedes, gracias ayaya ayaya yo soy artesana de este aymara mamangallatice sabuña yo agradezco mucho más agradeces mamangot ahora ahora qué Weise imo ¿qué oma es bueno esto artesan y lo rame patay no este en casa naya oca artesan y monta oca nga y chau el estado dijo al instaver oca estoy honest naya a jane estudiant desmar no sabe leer nada con eso estoy ahora con artesanía, contento con ganadería, con agricultor con artesanía Felicitaciones Ayaya 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 ¿Alguien más quiere hablar? ¿Está por ahí nuestro amigo Cano? ¿No tienes tu trompe por ahí? José, hermano primero agradecer no, no tengo mi trompe por acá el trompe lo tienen ustedes pero sí tengo bueno, tengo otros trompes pero no están ahora aquí a mi alcance agradecer mucho este reconocimiento y felicitar también a todos los hermanos y hermanas que obtuvieron este premio bueno, la cultura está viva en nuestras artes, en nuestras manos en nuestra lengua también así es que esto es un incentivo los mapuches hablamos en diversidad de formas también estamos abocados en la poesía estamos abocados a la defensa del territorio estamos abocados también a hablar de amor así es que muy agradecido y contento de ser junto a la LAMIEN Yesenia y Merlinao los primeros mapuches que son de la región metropolitana que son reconocidos con este premio quiero decir a nombre de nuestra fundación artesanías de Chile esta ceremonia tan inusual ¿no es cierto? estar así ¿quién habría pensado que íbamos a estar celebrando este sello de esta manera? pero igual ha sido para mí y me imagino que para todos muy emocionante creo que es una oportunidad muy linda para todos los artesanos y artesanas indígenas este premio muy ganado se los les mando un abrazo inmenso felicitaciones porque realmente honran el patrimonio chileno especialmente a las familias de Juan Antigüen y Martín González porque realmente sus obras fueron notables y emocionantes y lamentables de su partida así que muchas gracias y felicitaciones nuevamente a los artesanos ganadores y artesanas un abrazo a todos además vale muchas gracias podemos saludar desde Villarrica bueno mi nombre es Habana Muñoz estoy junto a María Elena Pineda encargada de la oficina de asuntos indígenas de la municipalidad de Villarrica y queremos en conjunto estamos también acá en otra de nuestras oficinas está Seferino Antigüen hijo de don Juan Antigüen de igual el artesano el 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 se dice en idioma capuche que confeccionaba que confeccionaba el yepo y para nosotros es muy emocionante en realidad participar de esta ceremonia porque bueno Juan fue para nosotros un maestro en muchos sentidos y un amigo en realidad con él con él hicimos talleres y tenemos verdad el orgullo hoy día de asistir a esta premiación sabiendo que hicimos nuestra nuestra tarea y que él también cumplió con su sueño de dejar herederos en su en su oficio incluso Seferino me decía que él también vio desde niño todo el proceso y que hoy día sería sería capaz de hacer de hacer yepo y también como vieron ustedes el testimonio de una de las alumnas dejó varios aprendices acá en la comuna felicitaciones también a todos a todos los denadores gracias fantástico muchas gracias gracias José también quería decir algo estoy con muy mala señal así que tuve que hacer todo muy rápido pero estoy viendo acá a la señora Julia a Yesenia a la señora Juana que están participando con sus artesanías también en la feria virtual que son las personas que que pudieron llegar también con cosas a participar con nosotros que no nos conocemos en vivo y en directo pero conocemos sus artesanías además de las ganadoras también que están participando así que con esta con esta tradición que teníamos de que pudieran participar en la feria hemos tratado de honrarla ahora de manera virtual así que ahora que nos estamos viendo en esta situación tan especial les quiero agradecer también la confianza de haber confiado en nosotros y haber mandado esas piezas y poder estar presentes también en esta feria que para nosotros también ha sido inusual así que muchas gracias y felicitación a todos los ganadores también vale muchas gracias Elena ¿puedo decir algo? por supuesto tita yo en nombre del jurado quería agradecer en realidad al jurado por la persistencia y a dos instituciones y a dos instituciones que organizan este sello agradecer con la persistencia que han tenido en esto y cómo se ha ido consolidando esto además de entender mucho más claramente los criterios este año y este año al ser hecho de forma virtual tuvimos la oportunidad de poder profundizar mucho más en todos los elementos que nos enviaron para poder evaluar y eso yo creo que nos hizo muy bien al jurado a poder tener un entendimiento mucho más claro de lo que es la respuesta de cada uno de ellos así que muchas gracias a todos los jurados porque la verdad que fue un trabajo no fue fácil por otros años a pesar de las medidas y todo lo pudimos hacer y creo que fue una bonita experiencia gracias a todos quisiera enviar también un breve saludo a todos los creadores que están hoy día felicitaciones porque yo creo que hoy día independiente de que haya sido una ceremonia virtual no dejó de ser emotiva de verdad que ha sido una ceremonia muy linda y no puedo dejar también de saludar a los creadores de aquí de Walmapu a Daniel que lo conozco a la querida Julia también que está ahí con la ñaña Elba ahí también y también a la familia de don Juan Antigüen que lamentamos no haberlo podido conocer pero sé que su memoria su legado está vivo en sus hijos y en todos sus aprendices que hoy día pudimos ver también el testimonio de él así es que nada también enviarles mi admiración a los otros creadores que están ahí y nada o sea muchas gracias porque también para nosotros el poder haber visto su obra haberlas escogido haberlas discutido haberlas conversado con los demás miembros del jurado también fue un tremendo aprendizaje así que eso Salto May por supuesto bueno yo quiero saludar a todos los ganadores en especial a la hermana Saimaras sobre todo a la señora Juana me parece todos sus lindas el compromiso de ella que hija sus nietas sus nietas creo que es lo que nos toca a nuestros hijos y nietos y transmitiendo lo que nosotros hemos aprendido en todos estos años así que felicitarla a ella sobre todo por su lindo axo y a todos los ganadores un abrazo y gracias también por la oportunidad de pertenecer a este jurado en la cual he tenido la oportunidad de conocer en persona y a los artesanos que entregan su producto es importante y es bello conocer la historia de cada uno así que muchas gracias a usted Juan y al jurado completo muchas gracias quiero saludar a todos los artesanos que ganaron en esta oportunidad y agradecer que pueda participar como jurado de este concurso ha sido como ya lo dijeron una experiencia maravillosa de aprendizaje cada vez que nos reunimos en torno a mirar a observar a calificar a los artesanos y a la artesanía de verdad que es una es una tremenda oportunidad pero más que una tremenda oportunidad es una tremenda un tremendo aprendizaje el poder participar como jurado de este de este concurso y hoy día agradecer y la invitación y la felicitar a todos los artesanos que ganaron en esta oportunidad agradecemos la participación de todos y todas quienes hoy nos acompañan y esperamos que este reconocimiento inspire y fomente la creación de nuevas obras de artesanía tradicional para finalizar esta ceremonia queremos invitarles a ver el video con las obras ganaduras y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.